Se cumplen tres años del mensaje que dirigía el pueblo argentino para anunciar la decisión política del gobierno de investigar judicialmente las violaciones a los derechos humanos. El placer de estar en familia solo es comparable al placer de su sabor. Lo que pasó es irle al gobierno y a los militares. La democracia de los argentinos no se negocia. Todos a la mesa, unidos por el asador. Estamos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal. Carnes Argentinas, el asado que nos debemos. Solo vamos a considerar jamás héroes, porque no se la van a ser jurados y asuntinos. Carnes Argentinas, la carne de los argentinos. Barriga de los argentinos. El motor regulations. La tierra recom épisode deήσped specialmente laica de los argentinos. Abenas destrozadas. Suscribes en la durumkennt Miles. El video de forces del議o los argentinos. Arribes en los argentinos. Busse en casa un poquito más de 모델들. Roba eso en la schreiben manuscritas. No, no hace falta No nos vemos hace mucho ¿Qué cuesta? Comamos un asadito, tranquilos ¿Qué haces ahora? Estoy en el sindicato de comercio Como nuestros viejos ¿Vos seguís con la policía? ¿Y Laura? Está en el cuarto Andaba medio descompuesta, pobre ¡Laura! ¡Vino mi hermano! Debe estar dormida Vayamos al patio, voy a agarrar la birra ¿Y qué andas haciendo por acá? ¿Te acordás de... Del viejo Molina? Lo mataron anoche Vivía acá un par de cuadras Tengo el caso Tenía domiciliaria, ¿no? Recién se lo habían conseguido, pero... Alguien no estuvo de acuerdo ¿Cómo lo mataron? Un disparo... A quemarropas Se llevaron el arma, fue... Un novato Alguien que le tenía mucha bronca ¿Te alegra que Molina esté muerto? Te llevó a papá y a mamá. Por mí mejor. ¿Y eso no es rebajarse al mismo nivel? ¿Qué? ¿Querés que esté muerto? Matarlo. No es lo mismo. No es lo mismo. De juicio en juicio. Incluso a Laurita lo conocí en uno. Cuando le concedieron la domiciliaria, no lo podía creer. ¿Dónde estuviste anoche, Bruno? Acá en casa, viendo el partido. ¿El estudiante es? ¿Quién metió el segundo gol? No hubo. Terminé uno a cero. Sí, yo. No hubo. 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 ¿Y qué vas a hacer? Qué pregunta, ¿no? ¿Lo correcto? ¿O la familia? Papá, te eché de casa porque laburabas con los milicos Para mí ya elegiste ¿Te ayudo? No, no, está bien, quédate ahí, tranqui No pasa nada ¿No sentís nada de culpa? Esto es la caseta ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Vas a venir conmigo a la comisaría ¿Te digo algo? A veces pienso que fuiste vos el que le dio sus nombres Bruno Pomar De la lista que pasé Necesito una patrulla para llevarlo ¿Traes a la mujer? No, pero está acá ¿Por qué? Figura en el registro, Laura Paredes El informe dice que ella también es hija de desaparecidos Categoriza como sospechosa ¿Detective? ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Y Laura? Está en el cuarto Andaba medio descompuesta, pobre ¡Laura! ¡Vino mi hermano! ¿Te acordás del viejo Molina? De juicio en juicio Incluso a Laurita la conocí en uno ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!